¡Suscríbete al canal! Y me entrambrunas son las dos y todavía no he desayunado Hasta que no sea youtuber no podré vivir como un borbón Buscando en la nevera solo encuentro ese medio limón Yo nunca he dudado Buscando en la nevera solo encuentro ese medio limón Hay una salvación Me saco del escote una bendición Mi gran amigo aquí Podría hacerme macarrones No tengo tiempo para eso En tres minutos está listo No tenemos tiempo que perder Me vuelvo a la partida Quiero ser como Winrix Me vuelvo a la partida Quiero ser como Winrix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!